Y estoy preocupado porque la emergencia habitacional que hay aquí, los números son, lo ha dicho el alcalde, ¿no? Son de tal magnitud que las medidas que poco a poco se vayan poniendo nunca llegarían a satisfacer el resultado ni la mitad de los problemas que tiene la ciudad. Por lo tanto, nos podríamos abocar a una situación un poco, digamos, difícil y además compleja y problemática. En ese sentido, la crisis pegó un freazo, frenó muchísimas cosas. Los efectos de la crisis todavía siguen, evidentemente, y las capas más débiles son las que todavía han crecido más. Este año, digamos, en el informe anual que había presentado dentro de unos días al Pleno del Parlamento, a los presidentes del Parlamento para discutirlo en pleno, este año, el año pasado fue un poco, si los derechos que han recortado vienen para quedarse y son irreversibles ya, y aceptamos ya que el recorte de los derechos que teníamos antes han quedado, ya son irremediables. Y este año, la idea y la desigualdad. Y en ese sentido, la perspectiva todavía de los efectos económicos hacen que la problemática de Cádiz… Evidentemente, Cádiz tiene, como todas las provincias, yo soy defensor de Andalucía entero, tenemos problemas comunes y el pacto social por la vivienda para Andalucía sería muy necesario. Pero Cádiz tiene características específicas y propias. Nada más que recordar que, según nosotros, tenemos cerca de 7.000, 6.545 más o menos, en torno a los 7.000, inscritos en el registro de demandantes de vivienda. Estamos muy preocupados. Yo, en una de las visitas que tenía, me he encontrado un buen interlocutor, una buena acogida, en la Junta ya la había realizado. Y yo diría que me he encontrado con tres cosas necesarias para esta propuesta que vamos a hacer para que Junta de Andalucía, en Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz diseñen estas hojas de ruta, con medidas concretas y medidas a medio y largo plazo. Veo que hay herramientas. Veo que hay algunos planes concretos. Incluso, esta tarde vamos a analizar 8 o 10 que tiene el Ayuntamiento. También la Junta nos ha dicho las propuestas que tiene, las construcciones de vivienda que hay, la séptima, el tema de Matadero, el tema. Pero hace falta tres cosas que yo creo que quiero aportarle a ellos. Primero, hace falta financiación, porque si no estamos hablando de chocolate del oro. Es decir, sin financiación no se hace esto. O sea, vamos a ser realistas. Y hay que buscar ese dinero. Y hay que ver, interpretar bien los programas, las ayudas, las convocatorias y la apuesta también de interés público de autoridades estatales, autonómicas, para decir que hay una parte de Cádiz que tiene una emergencia especial. Segundo, y me he encontrado muy satisfecho, o nos coordinamos, o se coordinan, o trabajan en mutuo consenso y, digamos, preocupados los organismos porque dan respuesta o se van a diluir las medidas. Aquí no existe ni protagonismo de nadie, ni esto es para sacar bandera, porque el problema es muy fuerte. Es de tal responsabilidad que sería una irresponsabilidad caminar por separado. Y yo estoy convencido, porque me dedico a la coordinación y al dinamismo de los organismos públicos en favor de los derechos de los ciudadanos, que Cádiz no puede estar a uno mirando para unas medidas y otro organismo para otras. Yo estoy convencido de que algo ha cambiado. Evidentemente, yo creo que todo el mundo tiene claro que Cádiz tiene una situación de excepcionalidad en materia de vivienda que la hace una provincia o una ciudad, un municipio diferenciado en el resto de Andalucía. Lo cual no quiere decir que la Junta, evidentemente, como Administración regional, tenga que atender a todos los problemas de vivienda que surgen en el marco de su ámbito de aplicación, que evidentemente es la comunidad autónoma de Andalucía. Yo no estoy pidiendo para Cádiz más que para nadie, pero sí no quiero que se dé menos que a nadie. ¿Entendéis? Por tanto, yo estoy convencido de que el ánimo en la Junta de Andalucía ha cambiado. Quiero pensar que sí. Eso es lo que obtengo en la reunión con Susana Díaz y esas son las noticias que me trae el Defensor del Pueblo. Esas son las noticias, los buenos augurios que nos trae el Defensor del Pueblo, que se ha reunido con la Junta de Andalucía y parece ser que hay una disposición, una colaboración. En caso de que no se cumpla, en caso de que no sea lo esperado, tenemos otra cosita que apuntar para esa reunión con la presidenta, con Susana Díaz, a final de año. Por eso mi intención y mi preocupación en alcanzar ese compromiso, porque todos los incumplimientos que se produzcan, los posibles incumplimientos que se produzcan de aquí a finales de año, tendré la oportunidad de recordárselo a la señora Díaz en esa reunión. Yo también diría una cosa, es decir... Sí. 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 Sí.